Hoy vamos a preparar torta ángel Bienvenidos a mi cocina Esta es una receta súper sencilla de hacer y muy rica Además la vamos a preparar sin necesidad de usar cremor tártaro Y sin necesidad de usar molde especial Pero esto lo vamos viendo más adelante Espero les guste la preparación de hoy Los ingredientes que vamos a utilizar son 5 claras de huevo 110 gramos de azúcar glass o azúcar 3x Como ustedes la conozcan Esta la tendremos cernida dos veces Una cucharadita de esencia de vainilla 50 gramos de harina de trigo que también cerniremos dos veces Una pizca de sal Una cucharadita de jugo de limón Un poco de azúcar glass Esta es opcional Es como para espolvorearle por encima Que quede con una medio decoración Pero si alguien quiere puede decorarla con crema chantilly Puede decorarla con arequipe Es rica, rica la torta Y como les digo Ahí ustedes van viendo como la van a decorar Empezamos la preparación En un bowl amplio Agregamos las claras de huevo Y batimos hasta que estén espumosas Una vez que las tenemos espumosas Como vemos en el video Agregamos el jugo de limón Este reemplaza el cremor tártaro Adicionamos también una pizca de sal Y la esencia de vainilla Batimos a velocidad alta Hasta tener las claras a punto de nieve Firmes Cuando ya las tenemos Las claras a punto de nieve Firmes como se ve en el video Agregamos el azúcar De a poco y sin dejar de batir Una vez que nuestra mezcla Forme picos suaves Como se ve en el video Y ya hemos adicionado La totalidad del azúcar Vamos a retirar la batidora Y en forma manual Vamos a integrar la harina Esto lo hacemos de a poco Integrando muy bien Antes de agregar más Esto lo vamos a hacer Con movimientos envolventes Entonces agregamos Un poco de harina Integramos Agregamos otro poco Continuamos así Hasta integrar La totalidad de la harina Yo lo hago a cucharadas Hasta terminar Cuando hemos terminado De agregar la harina Ya tenemos nuestra mezcla Lista Ahora vamos a hablar Del molde Para preparar esta torta Se suele usar Un molde especial Pero si no lo tenemos Podemos usar Un molde como este Que tenga esta forma central Jorramos la base Del molde con papel encerado Y debemos asegurarnos Que el centro Sea más largo Que el molde El molde No debemos engrasarlo Simplemente Le pondremos El papel en la base Vertemos la mezcla Le damos unos golpecitos Para emparejar Llevamos nuestra torta Al horno Que tenemos precalentado La tendremos en el horno Durante 45 minutos A una temperatura De 180 grados centígrados Pasado este tiempo Hacemos la prueba Del cuchillo Para asegurarnos Que esté bien cocida La torta Una vez que la sacamos Del horno Inmediatamente La volteamos Sobre una rejilla Y la vamos a dejar así Durante mínimo Una hora Por esto Les decía Que el centro Debe ser más alto Porque necesitamos Que circule el aire Pasada la hora Ya podemos desmoldarla Con un cuchillo O una espátula Despegamos Los laterales Y el centro Desmoldamos Y retiramos El papel encerado De la base Ahora este paso Es opcional Pero a mi Me gusta darle Un pequeño toque Por eso Con la ayuda De un colador Le agrego Un poco de azúcar Glass Y estamos listos Para porcionar Y disfrutar Nuestra torta Ángel Que como vieron Es súper Súper fácil De preparar Y con este método No necesitamos Ni cremor tártaro Ni un molde especial Esta torta Es súper esponjosa Como pueden ver En fin Es deliciosa Espero que la preparen Y me cuenten Y me cuenten En los comentarios Que les parece Muchas gracias A todos Y a todas Por su apoyo Buen provecho Hasta la próxima Y gracias por ver No necesitamos No necesitamos No necesitamos Gracias.